Ey, que pedo lo ando, le vas a caer o que? Ya te estamos esperando aquí con el Big Mel Traita el elegante Jala, jala, jala si quieres ganar Jala, jala, jala si quieres matar Jala, jala, jala si quieres volar Jala, 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 jala Fuck, fuck, fucky Nadie me puede decir como yo tengo que vivir Esta vida me dijo que si, tengo que sobrevivir No basta con tener finta de rapero Si quieres sobresalirse verdadero Bits, ya van varios a los cines Que me pongo cada fin de semana Mucha marihuana, se quema en la sala Muchos de mis homies escribiendo Barras puras balas frías Te llega aunque corras Jala, jala, jala si quieres ganar Jala, jala, jala si quieres matar Jala, jala, jala si quieres volar Jala, 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 jala Fuck, fuck, fucky Tira no mueve la manzana Yo mato a tu, a tu ganga Soma lo fey Rapstar mi liga en la que gana Dicen que son buenos rappers No compara eso Son más buenos los de mi clase Mi gang quema eso que no te apetece Pero te llevan el viaje Así que de calidad No me hables, no me hables Tira la maleta, no me la cuentan Esto me pesa, esto me pesa Que me lo quieren copiar Es que no inventan, es que no inventan Llegó el espantapájaros a espantar a esos cuerpos Antes de abrir la boca, analizo y observo Los triunfos de mis compas son los que más celebro Parece recién ébil, todos quieren mi cerebro Si te alejaste no espero que regreses Porque el que te quiere contigo permanece Las finanzas se me dan muy bien a veces Porque las traiciones las cobro con intereses Como Ghost Rider vengo prendido fuego Pero pa' más humo, prendes de ese leño De versos grandes pero de edad pequeño Kenny Freddy Krueger nos va a ruinar el sueño Toda esta merca salida de Sonora Soy un loco sacando humo como una locomotora Disfruto cada minuto como si fuera una hora Porque no sé en qué momento me va a llegar la hora Jala, jala, jala si quieres ganar Jala, jala, jala si quieres matar Jala, jala, jala si quieres volar Jala, 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 jala Jala, 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 jala Jala, 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 jala Jala, 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 jala Jala, 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 jala Gracias.